Como te dígame un par de llaguazos, para verdaderas menciones Para mi propósito en la vida, pa' que yo sirvo, pa' que no La batalla de oración, respetar, y espiritual Por los adultos jóvenes, esto aquí es función de fuerza y sabiduría Cómo van sus siete años de vida, muchos no lo consiguen Y si ellos lo consiguen, al otro año mueren No se me desesperen, que lo que tengo que decir, lo voy a decir ahora Ana, esto no es cotorra, lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo de cora Oye, pana, amigo, el tiempo ya no se demora Y a cada segundo hay una madre que llora Hací un 24 de noviembre en un hogar de diciano Donde solamente reina el poder del soberano A la edad de cuatro años experimenté dolor Sufrí un accidente y cambió mi mundo de color Hijo de padres y de padres trabajadores No me dieron solo lujo, como me dieron sus calores Yo estoy vivo, digo que yo vivo, yo le escribo, sobrevivo Y toda muralla que le rivo Me debo hasta la muerte, loco, yo no creo en suerte Voy de alante, yo no me despillo, voy de freu Me doy gente, con vio va es suficiente No me meto pa' la calle, voy a la calle de la calle Suéltame esa ilocora, vamos a tu explote esta consola Esta noche fue el de pavo, esta vez se fue la bola Ya no son los viejos que se están muriendo Ahora son los jóvenes que están desapareciendo Diecisiete años de vida, muchos no lo consiguen Y si yo lo consigue, que al otro año muere No se me desesperen Lo que tengo que decir, lo voy a decir ahora Somos la fuerza, somos la unión Somos el futuro pa' completar la misión Iremos contra satana y su bastión Solamente porque tu parte no ve motivación Oye, porque si bien escudrimos la Biblia Podemos notar que el Señor no nos condena Sin embargo, no dice que somos fuertes No dice que podemos Oye, solamente motivación de tu parte para nosotros Somos los futuros pastores, los futuros líderes Oye joven, ponte pa' Dios Quiero hablarte para tú que no conoces de mí Testificar de lo que Cristo una vez hizo por mí Me vi accidentado con un carro arriba en mis pies Me vi en una tumba antes de llegar a la OVG Los médicos solo veían una solución Pero mi Dios tenía otra visión, otra opinión El pueblo de Dios intercedió en oración Empezó la operación El médico por excelencia metió mano Ese tipo es bacán El mano de la iglesia su oración no fue en vano Tengo dos pies y dos manos Así que joven Tengo por seguro Que yo va Estaba en un 4-7 contigo Y lo único que él quiere enfrentar Fue la fuerza del terreno Venció Adiós 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 Adiós